Señor y por eso venimos a una iglesia, porque nada se compara con tu amor, nada se compara con la grandeza de poderte sentir y de dejar Señor que nos abraces y nos toques y Señor te pido que durante esta predicación tú te muevas en la vida de cada persona el éxito de una predicación no es el predicador sino eres tú, te pido Espíritu Santo que llenes este lugar con tu gloria queremos sentirte más, queremos conectarnos contigo durante estos 40 minutos y deleitarnos en ti, en el nombre de Jesús Amén, pues como les conté una predicación hace un tiempo, cumplí 40 años este año y se me ocurrió un plan romántico con mi esposa me quise ir con ella a otro lugar, pasar un tiempo solo sin hijos, quejarte a los hijos, dejarlos descansar también a ellos que nos dejen descansar a nosotros y quise irme con ella a un lugar y planeé todo para tener un tiempo romántico, ir a buenos restaurantes, buenos lugares, caminar descansar y pasarla delicioso y yo no sé si usted alguna vez ha pensado en un plan y en medio de ese plan le salga lo chueco que usted pensó, le sale todo al revés es como que uno dice, pero como así inclusive programando este plan, el pastor Henry, que es el jefe de mi esposa, no le quería dar permiso y yo le dije, fui muy bíblico y dije, esto solo sale con ayuno y oración, este género tiene que salir y oré y toda la cosa, lo logramos, no, no, ya se me quería ayudar, sino que es un chiste a nombre de él pero nos fuimos a este paseo y el primer día nos llovió y yo había calculado el tema del clima, a mí me gusta hacer, a mí me sale mi parte melancólica que no es mucha, pero en un viaje me sale, pero creo que los viajes no son mi ministerio ¿se acuerdan la silla 30? creo que no es mi ministerio pero cuando llegamos allá, me llovió el primer día y la verdad me amargué un poco y cuando me amargó la lluvia, comencé a orar, ahora estaba con mi esposa, yo no le iba a decir allá que jarte era el clima, no, sino empecé a orar como en lengua solo con Dios, ¿entienden? comencé a decirle a Dios, ¿cómo es posible que yo llevo orando por este viaje como 5 meses y tú me salgas sin sol y con lluvia? o sea, ¿cómo te ocurre ahora? quiero que piense cuando usted ha hecho planes y los ha orado y no sale como usted quiere ¿usted qué hace? pues si usted es cristiano, usted va y le reclama a Dios si es carnal, se agarra con su mujer, aquí me brotó el cristiano y yo fui y hablé con Dios y le dije, Señor, ¿cómo puede ser posible? ahora, yo sé que Dios responde de muchas maneras mientras caminábamos con mi esposa, yo hice esa oración y yo escuché la voz de Dios hablándome ahora, este es un tentido que uno dice, ¿pero cómo Dios habla? pues yo sentí que Dios me habló y me respondió inmediato y en medio de una oración Dios me dijo, disfruta a tu esposa y yo le dije, como dice Luisita, la asistente del pastor, nada que ver ¿qué tiene que ver disfrutar a mi esposa con el clima, Dios? no tiene nada que ver, ¿qué estás haciendo? y Dios tuvo que hablarme más claro para que lo pudiera entender y me dijo lo siguiente, sea el clima que sea, disfruta a tu esposa deleítate en ella, eso fue como un recordere sin mi vida, como un sacudón y cuando llegué de las vacaciones y la pastora nos recibió con la predicación de disfruta la vida, pues aún más me animé para hablar acerca de esto y es que a veces en los matrimonios nos acostumbramos tanto a nuestras parejas que perdemos la pasión y perdemos el fuego los hombres somos conquistadores y como ya la conquistamos ya no es necesario conquistarla más, ya está ahí, ya pa' qué aún, a veces no disfrutamos las familias las familias son una bendición de Dios sus hijos, su mamá, su papá, sus hermanos pero a veces ni siquiera lo disfrutamos y olvidamos lo rico que es estar tiempo en familia me da piedra cuando las familias hoy se sientan a comer viendo televisión porque no es pasar tiempo en familia pero aún más grave me parece algo y es que a veces perdemos la pasión por Dios y nos enfocamos más en las bendiciones que Él nos puede dar en realmente quién es Dios y perdemos el deleite en Él, perdemos la admiración y disfrutar a Dios cuando yo tenía 18 años yo vi en la Biblia una promesa que tomé para mí mismo y dije esta promesa quiero que sea la promesa de mi vida ahora yo creo que Dios estaba detrás de eso pero hay momentos en que usted lee la Biblia donde dice esta promesa es para mí y yo tomé esa promesa, está en el Salmo 37.4 posiblemente también sea su promesa y ese versículo dice deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón esa promesa es sencilla ese versículo es fácil pero es una bendición y la primera parte dice deleítate en el Señor deleítate ahora la palabra deleitarse es una palabra como rica como deliciosa para mí hay palabras que son lindas y palabras que son feas por ejemplo la palabra fornicación es fea imagínese uno lo conjuga yo fornico, tú fornicas, él fornica ellos fornican vosotros fornicáis eso es horrible pero cuando, tal vez por lo que significa la fornicación pero cuando uno habla la palabra deleitarse es yo me deleito yo deleito, perdón tú deleitas él deleita o sea la palabra deleitarse es deliciosa y si buscamos en el diccionario sinónimos de deleitarse o el significado el diccionario dice sentir placer eso es deleitarse, sentir placer puede ser que usted sienta placer con el sushi ahora a mí me parece que es pecado pero si usted se deleita con eso qué bendición deleitarse, recrearse divertirse o alegrarse eso es deleitarse alegrarse Dios quiere que cuando estemos con él nos alegremos nos divirtamos con él nos recreamos nos recreemos con él pero cuando leí este versículo yo me puse a pensar cómo es posible deleitarse en Dios porque digo pues él es Dios y uno es un ser humano cómo es posible ahora qué puede darme él que a mí me satisfaga tanto ahora no estoy hablando de parte material porque siempre pensamos es que Dios me bendiga sino en él la persona de Dios qué puede darme Dios que a mí me haga sentir placer realmente Dios es tan es tan real perdón la repetición que pueda disfrutarlo será que sí será que no cuántos de ustedes tienen boletín esta noche saque su boletín si no tiene boletín se fregó el ejercicio que vamos a hacer arranque una hoja saque el pañuelo escríbanos en donde una media lo que usted quiera pero tiene que hacer lo siguiente quiero que piense si usted pudiera irse de vacaciones mañana a qué lugar se iría listo ¿tienen las imágenes? bien quiero que pongan imagínese una playa usted bien cansado mostrando su chocolatina quiero que se imaginó la playa así eso en la playa ¿qué le gustaría? usted qué haría imagínese usted hombre con su tanga nariguera narizona no sé cómo llamar esa cosa usted qué haría en la playa descansando las mujeres con las chaquiras moviéndose de lado a lado deliciosísimo bronceado el masaje el tarrito que no puede faltar y la media blanca imagínese usted qué haría otra cosa de vacaciones podría ser comer usted quiere comerse un buen pedazo de carne ¿qué le gustaría comer? más carne esa gente es carnal pizza ¿qué le gustaría comer? ¿qué más? dele más siga o le gustaría ir a la nieve y esquiar ponerse usted algo bien helado para salir así como un pingüino delicioso le gustaría tomarse una guapanela con limón bien caliente por allá en Chile delicioso mire qué le gustaría runchado con su marido en el mismo cuarto solos cama sencilla qué bendición tan impresionante ¿qué le gustaría? otros podían escoger parque de diversiones esos puro jovencitos espera que llegase viejo y verá que ya no quiere hacerlo pero qué le gustaría por último mujeres una tarjeta de crédito 20 millones de pesos libres ¿le gustaría gastárselos? ¿le gustaría gastárselos? amén los hombres decimos no amén la mujer sí amén quiero que piense en tres cosas que le producen esas vacaciones a usted el lugar que usted escogió de esos o si tiene otro lugar y lo escriba en su boletín tres cosas que le producen a usted alegría que le producen deleite ¿listo? escríbalo rápido tres cositas que usted dice uy esto si el sol el bronceo lo que usted quiera poner ahí las compras el jean que no he podido comprar porque el indio este no me lo compra lo que usted quiera poner póngalo ahí ¿listo? ahora cuénteselo a su vecino ¿qué tres cosas le produce a usted las vacaciones soñadas? dígale mire a mí me da alegría esto a mí me gusta esto ahora si no los quiere compartir o usted no sueña tranquilo de todo se ve en la viña del señor tranquilo no problema bien listo ahora quiero preguntarle algo cuando yo le dije piense que usted se va a vacaciones mañanas todos dijeron uy que rico eso se lo produce Dios a usted le produce deleite Dios siente placer por Dios es decir cuando decimos vamos a orar usted dice uy estoy que me oro leemos la biblia uy estoy que me la leo se me babea la boca por leer la biblia usted siente ese placer nos divertimos cuando cerramos los ojos y pensamos en Dios y se nos salen las sonrisas y las ganas de estar con él o no pues para mi deleite es este algodón que Henry se estaba comiendo allá abajo Juan Pablo Landínez me dijo diga que usted lo compró el domingo y mire como está pero quería hacer el ejercicio de comerme este algodón alguno dirá uy que horrible ese algodón pero eso es una delicia la forma el color la textura como se derrite en la boca alguno dirá alguno dirá uy que tanto azúcar amargado déjeme ser feliz yo quiero ser dulce pues esa sensación que produce esto Dios produce mayores sensaciones por encima de su viaje por encima de los planes por encima de las cosas Dios debe producir un mayor placer ahora es cierto lo que Dios me dijo tengo una vida para disfrutar a mi esposa pero sabe también que cuando Dios me habló de esto me puse a pensar tenemos una vida para disfrutar a Dios solo una vida alguno podría decir no si a mi me queda toda la eternidad si es cierto pero si usted no empieza ahora no va a disfrutar una eternidad con Dios y usted tiene una vida hoy con su familia o usted solo para disfrutar a Dios lo que usted siembre en esta vida lo va a cosechar en la eternidad una vida para disfrutar a Dios entonces si tenemos solo una vida para disfrutar a Dios que tendría que hacer pues conocerlo saber quien es saber que piensa que hace Dios como es Dios que le gusta que no le gusta que puede hacer que lo enoja que lo enamora yo he escuchado de los novios que a veces dicen uy es sentir nervios eso es tan delicioso pues cuando uno ve a Dios y viene a la iglesia y sentir nervios me va a encontrar con mi Dios que delicia conocer el corazón de Dios que Dios es papá que no escasea que no se agota que nos cuida que nos ama que nos perdona es aprender a alabarlo adorarlo eso es disfrutar a Dios ganas de pasar todo el tiempo con Él con Dios disfrutar de sus bendiciones y de las que vienen en camino aún de las pruebas yo sé que las pruebas son jartas y difíciles pero es disfrutar a Dios en medio de la prueba esto fue algo que aprendió a hacer uno de los salmistas el que compuso el salmo 43 lo aprendió a hacer escuche lo que dice el versículo 4 del salmo 43 llegaré entonces al altar de Dios del Dios de mi alegría y mi deleite y allí oh Dios mi Dios te alabaré al son del arpa prendió la rumba con el arpa y le dijo Señor tú eres mi deleite tú eres mi alegría Señor te alabaré al son del arpa usted podría decirle eso al Señor hoy Señor te voy a alabar con esta voz que me tocó Señor gracias y usted empezar a prender la rumba por Dios es deleitarse en Dios ¿cuántos en este lugar se han enamorado alguna vez? el resto no sabe no responde no tiene corazón no tiene seso tranquilo su merced pero si usted se ha enamorado sabe lo que le estoy hablando ¿qué sintió cuando usted vio a esa mujer o ese hombre que le encantó y le empezó a sonreír así como me dio sonrisa ¿usted qué sintió? ¿qué sintió cuando fue por primera vez se tomó un café con esa persona y usted le dio las manos pintaditas arregladas ese tipo sin padrastro o sea las uñas limpias el indio ese mecánico ¿usted qué sintió? ¿le gustó o no le gustó? ¿se acuerda cuando dio su primer beso? no piense en el indio ese en Leonel piense en su marido porque si no revive el pecado en su vida llévelo a la cruz a su novio pero piensa en el primer beso de su esposo o de su esposa ¿cómo le fue con ese beso? ¿sintió mariposas en el estómago? ¿además de las babas? ¿qué más sintió? había deleite pues así es el tema del deleite la pasión ¿sabe que María la hermana de Marta tenía este principio de deleitarse en Dios en Jesús la Biblia dice en Lucas 10 39 que María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena las dos son importantes es importante preparar todas las cosas para que funcionen pero María escogió la mejor parte sentarse a los pies de Jesús y deleitarse en Él y en sus enseñanzas dejó lo urgente y se enfocó en lo importante decidió pasar tiempo a los pies del Maestro deleitarse en Dios es encontrarle gusto o disfrutar lo que a Él le gusta ¿qué le gusta a Dios? ahora la Biblia es para leerla por si usted no sabía hay gente que tiene el Salmo 91 abierto en su sala como protección el Salmo 91 no lo va a proteger lo va a proteger lo que usted lee y lo pone en práctica y cuando usted lo lee usted va a encontrar que Dios tiene bendición cuando usted lee en la Biblia y usted puede conocer el corazón de Dios no hay otra forma mejor que conocer a Dios a través de la palabra y si usted quiere saber lo que le gusta a Dios debe leer la Biblia Esdras que es el autor del Salmo 119 encontró deleite en Dios a través de su palabra y quiero contarle tres versículos así rápido para que usted lo pueda apuntar si quiere leerlo en su casa el versículo 16 del Salmo 119 dice en tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra Salmo 119 versículo 16 en tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra es decir en las órdenes del Señor encuentro gusto el versículo 24 dice tus estatutos son mi deleite tus mandamientos tus órdenes son mi deleite y el versículo 111 dice tus leyes son mi tesoro son el deleite de mi corazón parece que este hombre le gustara obedecer a Dios en todo lo que él dice algunas personas dicen uy que jartera Dios me prohíbe todo lo que a mí me gusta pues Dios le dice uy que jartera a usted que le gusta todo lo que es pecado que jartera porque es encontrarle gusto a lo que Dios le gusta la Biblia dice sean santos porque yo soy santo usted se imagina orándole a Dios y Dios borracho Gabriel ayúdenme a levantarme usted se imagina a Dios en esto pues no lo haría porque Dios es santo y él es ejemplo en lo que pide o sea Dios no pediría algo en lo que él no es ejemplo Dios es ejemplo si en su Biblia él dice que no lo bueno es vivir sin droga sin alcohol y sin promiscuidad es porque él sabe que es bueno hay gente que piensa que en la iglesia le prohíben todo eso es una mentira Dios si prohíbe cosas y usted tiene que leer la Biblia para saber que es lo que él prohíbe a Dios le gusta que seamos solidarios con las personas a Dios le gusta que seamos solidarios con las viudas con los huérfanos con los pobres a Dios le gusta que cuando me hacen mal yo responda con bien eso le gusta a Dios a Dios le gusta que enseñemos a nuestros hijos a caminar en su palabra eso le gusta también le gusta que seamos honestos y no tramposos y usted va a encontrar muchísimas cosas que a Dios le gustan en la Biblia y la idea es hacerlas aquí no en la eternidad sino aquí cumplirlas aquí si usted se deleita en Dios usted tendría que disfrutar lo que Dios ha hecho eso es deleitarse también en Dios no solamente es lo que a él le gusta sino lo que a él ha hecho ¿sabe quién le dio a su familia? se la dio Dios a Dios se le ocurrió darle su familia ¿usted disfruta su familia? eso es idea de Dios hace unas semanas hicimos para los que están haciendo la resolución les enviamos una tarea por correo electrónico la tarea consistía en te vas a ir con tu familia a un picnic ¿si la vieron? llevarás un mantelito tu canasta la comida te pondrás de acuerdo con tu familia el día la hora y se irán tu familia solamente no vas a llevar a los amigos que siempre vas vas a disfrutar tu familia bueno y si te aburres lleva a tu suegra también que te acompañe que te ayude todo lo que tú quieras y la gente fue y lo que tenía que hacer la gente cuando iba al picnic es que en la página de Facebook de parejas tenían que colgar las fotos de cómo les fue en el picnic y hacerlo con un comentario yo no sé si usted ha visto las fotos pero es espectacular ver tantas familias obedeciendo a Dios en su núcleo familiar pasándola delicioso pero cuatro personas pusieron algunas cosas que yo quiero leer aquí como comentarios a la actividad de disfrutar la familia una persona dijo esta actividad estuvo muy buena no sé por qué no la había hecho antes pero quiero hacerla de ahora en adelante una vez al mes otra persona escribió ¿por qué a veces uno se complica la vida más de lo que debería? casi se nos pasa el tiempo de hacer el reto del picnic pero Dios aparejó las cosas y pudimos cumplir verdaderamente nos sorprendimos de cómo algo tan sencillo puede ser tan divertido y puede sacarnos de la rutina otra persona escribió gracias Dios por mi familia por permitirnos estar juntos por regalarnos esa palabra tan hermosa a través de la pastora Rocío Corzon por el excelente día que pasamos y que compartimos estos ricos alimentos mi familia no la cambio por nada en el mundo la quiero así como ustedes ven en las fotos tal cual y la última persona que escribió fue un hijo que escribió acerca de su actividad con sus papás aunque a veces tengamos diferencias entre nosotros siempre vamos a ser una familia unida gracias al Señor yo como hijo me he dado cuenta del cambio de mis papás y el esfuerzo que hacen cada día por mejorar y seguir el sendero de Dios hay pruebas duras en nuestra familia y desafíos que no entendemos que hacer ni como salir de esa pero siempre salimos de la prueba victoriosos unidos somos más entonces la pregunta es si Dios nos ha dado una familia tan deliciosa para disfrutar porque no lo hacemos si es tan gratificante porque no lo hacemos siempre son las mismas excusas es que no hay plata es que no hay tiempo es que a mi me toca duro que estoy cansado que tengo que hacer siempre hay excusas y fue un picnic porque el picnic no representa demasiado dinero si ponemos un restaurante la gente dice no pues ahora si tan exigente en esa iglesia no va a decir grave por eso es que no hace actividades con la familia pero esto tendría que hacerlo uno con su familia hace unos días doña Joy estaba hablando por Skype con la iglesia de Dallas y la oficina de doña Joy es al lado de la mía así que pude chismosear todo lo que estaba diciendo y ella les estaba hablando acerca de Marcos 12.25 y me gustó muchísimo porque ella lo había hablado también en una clase pero yo le había prestado atención pero no en la profundidad que lo estaba explicando ese día y quiero decirle que el contexto de Marcos 12.25 es cuando unos religiosos que se hacían llamar los saduceos van donde Jesús los saduceos no creen en la resurrección y van y le hacen una pregunta a Jesús y le dicen Jesús cuéntanos una cosa cómo será el matrimonio en el cielo ellos querían saber cómo iba a resucitar el tema o sea cómo va a ser el matrimonio en el cielo y es cuando Jesús le responde el versículo 25 de Marcos 12 dice pues cuando los muertos resuciten no se casarán ni se entregarán en matrimonio en este sentido serán como los ángeles del cielo Jesús le está diciendo en el cielo no hay matrimonio ¿cuántos dicen amén? algunos dirán uy qué bendición me libré de este tipo esta vieja o la gracia del Señor ya era hora pero otros dirán no amén ¿cómo así? ahora yo me imagino este versículo siempre que leo la Biblia me imagino cosas yo me imagino encontrándome con mi ex esposa en el cielo ahora digo esa esposa porque ya en el cielo no somos esposos esposos aquí allá no yo me la imagino así mirándola con ojos coquetos así como hola diciéndole oye chica así bien a ti no te he visto antes en otra vida ya no somos maridos o esposos o le puedo decir un piropaso bíblico tú tienes cara de ángel face o algo así por el estilo porque dice que serán como ángeles y yo ¿no? entonces piropo bíblico pero ya para qué ya para qué echarle un piropo en el cielo si no podemos hacer nada de nada como dice la canción es aquí y es ahora muévete en mí es ahora aquí ya no hay matrimonio ya no hay nada que hacer solo tenemos una vida para disfrutar a nuestra pareja a nuestros hijos y a nuestra familia solo una vida no va a haber más para poderlo hacer entonces para qué andar peleando para qué andar renegando que mi esposo no hizo que no recogió las medias que no recogió la corbata que no recogió deleítese haga lo que quiera que esta casa se haga posilga como a usted le gusta deleítese en vez de andar agarrándose con su marido con su marida con su familia ¿pa' qué? no perdamos el tiempo yo he estado en administraciones de parejas que esto es divertido parece un partido de tenis pero la bola parece que tuviera babas adentro a ver cuál salpica más al otro entonces empieza es que usted vino orando en lenguas que jartera ¿pa' qué pelear tanto y perder el tiempo? ahora disfrute su matrimonio ¿pa' qué se metió entonces a casarse? disfrútelo ahora si usted es soltero igual disfrútelo es su cuota inicial del cielo porque en el cielo no va a haber matrimonio aquí tampoco entonces usted tiene su cuota inicial disfrute las dos no hay ninguna diferencia si usted si usted vive con sus papás quise reír esa señora ya esa risa está soltera si usted vive con sus papás ay si está soltera bueno es Dios siempre fiel si usted vive con sus papás deje de andar pensando que son muy intensos hay gente que todo el tiempo es papá es que mi papá es intenso es que que jartera es que mi papá me dice que tengo que entrar a tal hora que tengo que no sé qué disfrútenlos disfrútenlos o está esperando a que sea el sepelio de su papá para decirle palabras lindas enfrente de todo el mundo disfrútenlo disfrútenlo tal vez usted necesita un papá intenso disfrútenlo disfrútenlo y dele gracias a Dios por lo que le dio usted disfruta las características físicas que el señor le dio usted disfruta de su nariz de sus oídos orejas orejotas disfruta todo lo que le ha dado de su pelo crespo que no lo puede mantener quieto usted lo disfruta pues dele gracias a Dios acéntese como ustedes que más vamos a hacer todo el tiempo renegando ay pero es que señor para que me tomo esta es que el ombligo me lo puso muy aquí al lado o sea dele gracias a Dios tiene ombligo disfruta su forma de ser disfrute lo que Dios le ha dado disfruta sus dones y sus talentos Dios se los entregó Dios le entregó dones y talentos disfrútenlos ah que es que yo quería ser matemático y me tocó conducir buceta pues practiquenlo ahí cuando de las vueltas matemática uno menos dos disfrútenlo disfrútenlo es bendición de Dios disfruta las situaciones cotidianas el aguacero el sol o a usted es difícil mantenerlo feliz porque si llueve está renegando si hace eso está renegando yo a veces analizo mucho las mujeres llueve y sale con su paraguas y hace calor y empiezan como hace Dios para mantenerlas felices Dios es bueno Dios quiere que disfrutemos lo que nos ha dado eso es plan de Dios estuve viendo una película con mi esposa y con mis hijas acerca de una basquetbolista y la entrenadora está hablando de su equipo y habla de una muchacha en particular y dice mire ella sería la mejor basquetbolista del mundo si ella no estuviera pensando siempre en lo que no tiene y valorar a lo que tiene y es que a veces así somos nosotros no disfrutamos la vida porque andamos pensando en lo que no tenemos en vez de deleitarnos y disfrutar lo que tenemos lo que Dios nos ha dado hoy y es que si yo tuviera esto sería feliz pues no disfrútenlo con lo que tiene ahora solo tenemos una vida yo creo que ninguno es más que otro creo que algunos han aprovechado más lo que Dios les ha dado y otros por andar renegando no lo han aprovechado entonces que tenemos que hacer hoy en día yo creo que si nosotros no hacemos algo con lo que Dios nos ha entregado la vamos a pasar muy mal porque Dios nos va a pedir cuentas recuerden que cuando el amo va y le pide cuentas acerca de la palabra de los talentos que es de dinero le dice usted que hizo con los cinco pesos que le di con los tres con el uno que hizo Dios va a pedir cuentas nos va a pedir cuentas a nosotros sobre lo que hemos hecho con nuestra vida y alguien dirá no lo va a hacer si lo va a hacer que rico que usted se sentara con Jesús a tomarse un café y pudiera decirle como le fue en el picnic señor estuve en un picnic y me revolqué con mis hijos en el barro hicimos barroterapia me subí en el carro que me regalaste y quedó vuelto una nada pero disfruté con mis hijos eso es disfrutar la vida a veces vale más el carro que los hijos que dolor y yo lo he hecho me he equivocado en cuanto a eso que dolor pero Dios quiere que disfrutemos que disfrutemos la esposa como te fue con la mujer que te di no señor esta intensísima hay tipo intensísima ordenado ese pero si el tipo no era ordenado tú no podías organizar que ibas a organizar si el tipo no es ordenado o sea verlo ver la bendición de Dios no cuadro entonces están como no entiendo se imagina usted dándole gracias a Dios por la vida que le dio porque Dios le dio su vida usted ha podido querer que querían hacer en otro país pues Dios quiso hacerlo colombiano porque porque a Dios le plaseó sufrir con la selección contra Ecuador que bendición señor me deleito me deleito es esto se parte de Dios usted se imagina diciéndole a Dios rindiéndole cuentas señor pude abrazar a mis viejos y les perdoné tantas cosas que me hicieron a niñez rendíle cuentas por la vida y los disfruté usted se imagina diciéndole a Dios señor pude de tu mano perdonar la infidelidad de mi esposo cuando él se arrepintió eso es disfrutar la vida que pasaría hoy si disfrutáramos de todo lo que nos ha dado y pensáramos en todas las cosas buenas que nos ha dado y no en lo que no tenemos que pasaría con nuestra vida si decidiéramos sonreír más y pelear menos yo creo que nuestras arrugas serían de sonrisas y no de sufrimiento pero serían una bendición el salmo 37.4 además de decirse deleita además de decir deleítate en el señor tiene una promesa la promesa es y te concederá los deseos o las peticiones de tu corazón si sabe que dice cuál es la promesa y te concederá no lo escucho las peticiones de tu corazón es que cuando aprendemos a deleitarnos en Dios pedimos conforme a su voluntad pareciera que la llave maestra para desatar bendiciones de los cielos fuera a deleitarse en Dios así es aprender a pedir Santiago por ahí dice un versículo dice ustedes piden y no reciben porque piden mal piden para su deleite por su envidia pero cuando yo me deleito en Dios yo pido conforme a la voluntad de Dios y a veces no recibimos porque solamente pensamos en nosotros egoístamente a qué impide que usted se deleite en Dios qué impide qué impide que nos podamos deleitar en Dios hoy en día a veces por ignorancia no sabemos cómo deleitarnos en Él o a veces por mentiras que hemos creído acerca de Dios de nuestra niñez o adolescencia o por heridas del pasado por dolor por temor a Dios hay algunos que no se pueden acercar a Dios porque le temen a Dios porque tal vez así le temían a su papá o por pecado pues creo que este es el momento de sacar toda esa porquería que tenemos y llevarla a la cruz y empezar a deleitarnos en Dios porque sólo tenemos una vida si usted no oro ayer perdió ese día en oración usted puede decir no yo oro mañana dos veces oro para tratar de compensar un día sí un día no pero lo que usted no oro ayer ya no lo va a deleitarse hoy porque ya pasó ya para qué alguien de ustedes puede pensar y decirme no pues está muy bueno pero qué cuando estamos en pruebas qué cuando hay situaciones difíciles en la casa es que usted no sabe no yo sí sé porque también ha atravesado pruebas conozco pruebas de otros también pero qué hacer cuando estamos en pruebas pues las pruebas son para eso las pruebas son para ver si realmente estamos bien cimentados en lo que creemos para eso son las pruebas Santiago 1.2 dice amados hermanos cuando tengan que enfrentar problemas consideren lo que como un tiempo para qué para alegrarse que mucho mire lo que dice la biblia cuando le vengan pruebas alégrese ¿cómo está usted? en victoria es para esto alégrese en la prueba los momentos difíciles son para ver la gloria de Dios para ver su mano y cómo trabaja nuestro carácter mire lo que dice romanos 5.3 y 4 también nos alegramos esto lo escribe Pablo también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar qué resistencia y la resistencia qué desarrolla firmeza de qué de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación este tipo aprendió a deleitarse en Dios y dice mire en las pruebas yo desarrollo resistencia pero además de resistencia firmeza de carácter y con la firmeza de carácter se fortalece nuestra esperanza segura de salvación propósito en las pruebas ¿quién dijo que la vida sería fácil? ¿quién dijo eso? yo no sé dónde lo sacan ahora yo bendigo los showers hoy en día cuando los novios se van a casar y entonces piden lluvia de lavadoras lluvia de LCD lluvia de Playstation lluvia de todo lo que quieran cazarle y mandarle a la pareja eso es una bendición dar es una bendición pero no hay nada mejor cuando usted ha trabajado cada cosa y lo ha logrado cuando usted dice esta plancha es que ni planchar quiero porque eso me está nueva está nueva no la quiere ni usar porque le ha costado y usted siente un placer al decir todo lo que hay en esta casa Dios nos lo dio y lo sudamos y lo luchamos o no ese es un placer es un privilegio porque nada es fácil en la vida con esfuerzo y con sudor yo no voy a olvidar las primeras cosas que compramos en nuestra casa nos produjo algo emocionante no era mucho dinero pero cuando compramos el primer colador que gaseosa ni que agua jugo jugo agale que delicia disfrutar el colador mío y no lo debo no me lo prestó el banco usted ve esta iglesia esta iglesia es bonita ¿cierto? usted sabe lo que costó esta iglesia y no estoy hablando en plata usted sabe lo que costaron las lágrimas de los pastores al construir esta iglesia esto es un precio alto o sea para que usted pueda reposar en esas buenas sillas y se pueda dormir ahí sentado tuvimos que invertir demasiado lágrimas costó esta iglesia esfuerzo frustraciones momentos en los cuales uno no puede dormir y sabe que Dios respaldó esto no fue a la noche en la mañana que el pastor dijo señor dame un templo el señor dijo amén tú toma tu templo no esto fue orado ¿cuántas veces? usted ha escuchado al pastor en la oración aquí martes y jueves señor danos el laboratorio ¿cuánto llevamos en esto? sufrido porque no es fácil nada es fácil y muchos de los que llegamos a este lugar no sabemos el precio de ellos porque no estábamos en ese tiempo disfrutamos con gozo lo que otros sembraron con lágrimas pues para finalizar quiero decirles algo Pablo desde la cárcel parece que era una casa cárcel porque lo visitaba la gente escribió ¿en serio? eso es bíblico eso no era chiste escribió la carta a los filipenses cuando él escribe la carta a los filipenses ya está en el ocaso de su vida está en Roma y él ha pasado por diferentes pruebas quiero que escuche las diferentes pruebas cinco veces recibió treinta y nueve azotes su cuerpo parecía un mapa seguramente tres veces golpeado con varas una vez apedreado tres veces naufragó un día y una noche en naufragio en alta mar peligro de bandidos frío y desnudez cárceles desvelos hambre y sed fácil ¿le parece a usted fácil? pues él aprendió un principio acerca de leitarse en Dios y por eso cuando escribe filipenses varias veces en filipenses dice lo siguiente gozaos regocijaos por eso mismo hermano gozaos regocijaos en el Señor siempre otra vez le digo regocijaos ¿sabe qué? a pesar de las pruebas este hombre aprendió a leitarse en Dios y a saber que en cada latigazo que en cada vara que le pusieron había la podía aguantar porque había un deleite en Dios y si Pablo pudo usted también puede porque el Dios de Pablo es su mismo Dios ¿está de acuerdo conmigo? bien póngase de pie un segundito por favor quiero ministrar esta predicación para que usted no se me vaya tan seco a la casa quiero que usted deje sus apuntes abajo y le voy a pedir que me regale de su tiempo un poquitico más para glorificar a Dios pero quiero que piense hoy ¿por qué usted no se deleita en Dios? ¿qué le impide? ahora esos son cinco minutos para usted no vaya a pensar en comida en qué va a ser el transporte quiero que piense en Dios por un momento quiero que piense ¿qué le impide deleitarse en Dios? usted va a empezar a orar usted con Dios Dios está aquí a nuestro lado usted le va a decir a Dios Señor he creído tal vez esta mentira y que tú eres un Dios severo que eres un Dios bravo que eres insaciable que eres rosquero solamente tienes tus favoritos que cada vez que te voy a hablar tú me quieres golpear me quieres regañar posiblemente su experiencia en el pasado ha sido desastrosa y tal vez le fue mal en algún lugar con esto y mal con Dios o usted leyó algún versículo en la Biblia donde decía que Dios se enganchó con su gente y usted diga no Dios es bravísimo no puedo acercarme a Él o porque usted no sabe de Dios no lo conoce es su primera vez aquí o lleva tiempo pero no no lo conoce quiero que usted le cuente eso a Dios Señor hoy queremos renovar nuestra mente le vamos a pedir eso a Dios Señor quiero renovar mi mente Señor quiero deleitarme en Ti en el Dios de la Biblia quiero decidir pasar tiempo contigo quiero deleitarme en Ti en lo que te gusta en lo que Tú has hecho deleitarme en mi familia quiero deleitarme en mi vida deleitarme en lo que Tú me has entregado Señor por eso yo renuncio Señor a las mentiras que el enemigo ha querido poner en mi cabeza diciéndome que mi vida es muy dura que otro la tiene más fácil y hoy decido Señor enfocarme en lo que Tú me has dado no en lo que no tengo sino en lo que tengo Señor porque tal vez en este lugar están los mejores basquetbolistas los que se enfocan en lo que tienen queremos ser como María que se sentó a Tus pies Señora a escuchar Tus enseñanzas yo sé que todo tiene su tiempo hay tiempo para el oficio pero hay tiempo también para sentarnos a Tus pies y deleitarnos en Ti y quiero que usted le empiece a dar gracias a Dios por la vida que a usted le dio dele gracias por su vida gracias por mi vida gracias por el lugar donde usted vive dele gracias tal vez sea una pieza pequeña tal vez sea un apartamento con el cual usted no está satisfecho o satisfecha pero dele gracias dele gracias por su familia por los papás que Dios escogió para usted por los hermanos que Él le dio por los hijos que Él le entregó por su esposa por su esposo dele gracias aun si usted es soltero dele gracias a Dios digale Señor gracias porque aún no me has dado el que es o la que es dele gracias por su trabajo tal vez su trabajo es un trabajo duro yo sé que hay trabajos más duros pero dele gracias a Dios Él está dándole firmeza en su carácter dele gracias por los sueños cumplidos por lo que usted ha podido lograr porque Dios lo ha bendecido le dio los talentos para que lo hiciera pero también por lo que no ha logrado usted hasta ahora dele gracias gracias por su grupo conexión posiblemente el líder que le tocó a usted no le gusta pero dele gracias a Dios por ese líder dele gracias a Dios Dios se lo puso allí dele gracias por las pruebas si usted está en una prueba dura hoy dele gracias a Dios dígale Señor si tú no estás conmigo yo no paso por esta prueba será muy duro para mi Señor yo no la logro dele gracias porque su carácter está siendo formado dele gracias dele gracias a Dios gracias por su carácter gracias por su carácter